¿Cómo anda Cime? Buenas noches para vos, para todos. Sí, sí, estamos por aquí en Valdivia y Virizuela, al 540, el lugar que hace dos días cambió por completo. El trajinar, bueno, para los vecinos cambió todo acá. El tener sus casas destrozadas, el tener, por ejemplo, como ustedes ven, permanente trabajo aquí sobre la calle. Un lugar que sinceramente, nos contaban los vecinos, fuera de micrófono, Cime, es un lugar muy tranquilo, no es una calle de paso, aquí en Marques de Sobremonte, no es un lugar que se utilice para circular, o sea que están acostumbrados a otra cosa y no a esto. Bueno, lentamente van tratando de volver a la normalidad, cosa que es muy difícil. Lo que les vamos a mostrar ahora, un toquecito bonito de Orlando, porque es el trabajo que se está realizando. Primero en el predio donde ocurrió la explosión. Bueno, como verán, ya han hecho una remoción completa de escombros. Están colocando una especie de vallado, como para dar un poco más de seguridad y contención a la zona. La gente de la municipalidad está trabajando, están removiendo escombros. Hace un ratito charlamos con el secretario de Políticas Sociales de la municipalidad. Nos decía que ya tienen el visto bueno de la fiscal, porque recordemos que hay un trabajo judicial muy importante sobre este predio que tiene que peritar para determinar qué fue lo que pasó. Si bien hay una hipótesis sobre lo que pasó, hasta ahora lo único que está claro es la autopsia de la persona que se habría quitado la vida, pero también falta dilucidar muchas cosas sobre la explosión. Por eso nos vinimos a este lugar para hablar un poquito con los vecinos, para ver cómo están. Bien, mirá, vamos a corregir el dato ese que dabas al inicio del móvil cuando nos presentaba Cime, porque dijiste 18 viviendas. Hasta antes ayer el primer relevamiento daba cerca de 20 viviendas. Ya hoy están relevadas 60 viviendas afectadas en la zona. Obviamente, 20, 3 con daños muy graves. Una que la tengo acá, la vivienda de Gastón Echegaray y su familia que tiene una parte que está prácticamente destrozada con peligro de derrumbe. Tres viviendas, como te decía, gravemente afectadas. Otras 17 que han sufrido severos daños y unas 40 más que están siendo relevadas y que han sufrido roturas de vidrios, de rejas, de puertas, y que, según nos comentaban de la municipalidad, ya están siendo relevadas. Pero quiero que escuchemos en primer término, Cime, el testimonio que nos daba hace un ratito Gastón Echegaray cuando nos dejaba pasar a su casa. Te decía, están tratando de volver un poquito a la normalidad. Imagínate, un sector de tu casa que explotó directamente una habitación que no existe más. Y nos contaban, bueno, mirá, hoy tenemos un evento, la cena egresó a nuestro hijo, no sabemos si ir, si no ir. Se ha dejado una consigna policial acá permanente. Y esto era un poco lo que nos contaba y nos mostraba cómo ha quedado su casa el día después del después. Lo vemos. La casa mía, sí, es la primera, la que más sufrió daños. ¿Pudimos ver la habitación de tu hija, que fue uno de los lugares que más preocupó? La verdad que quedó totalmente destruida. Sí, eso ya ahí arriba no podemos subir más. Las imágenes que tienen, creo que no se van a poder lograr más porque ya nos han dicho que la losa sufre una rotura de losa. Entonces, por eso que han empezado a apuntalar, como ven, y como tienen las imágenes de cara, ya hay muchos apuntalamientos. Si quieren sacar un poco más de ahí, pero allá arriba no vamos a poder subir más. ¿Qué les han dicho? ¿Que pueden seguir habitando la casa? De ese sector ya no, pero bueno, la otra parte sí. No nos vamos a trasladar. Por suerte, no sufrimos integridad. Si estamos en casa no vamos a sufrir, no vamos a estar con un riesgo físico de que si esa parte se cae, la otra parte también. ¿Hay riesgo de que se caiga una parte de la casa? Sí, por eso que están haciendo un trabajo muy artesanal en tratar de sacarlos de escombro todo y apuntar al arte. La verdad que, volvemos a insistir, es que no ha sido una tragedia de milagro. Gracias a Dios, como lo he dicho varias veces, gracias a Dios, no ha pasado nada, no hemos tenido ni un rasguño, ni una piedrita en el ojo, nada. Así que eso, por suerte, podemos seguir contando. ¿Tu hija? ¿Cómo está la que está en la pisa de arriba? Ahí tengo un problema porque mi hija, si Dios quiere, estamos con el proyecto, va, ella tiene el proyecto de viajar el domingo, tenía abuelo ya para México. Estamos tratando de seguir avanzando, empujándola para que vaya, porque hoy mi hija no quiere estar más en mi casa. Ahí estaba el testimonio, Cime, me están escuchando bien. Ahí estaba el testimonio de Gastón Echegaray. Bueno, lo que están viendo ahora es lo que quedó de este predio de la casa que explotó el miércoles a la madrugada, lugar donde, insisto, todavía se siguen recopilando pruebas para determinar qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que detonó esa explosión enorme que dañó a todas las viviendas que están alrededor. Y vuelven a ver la cantidad de pilares, como veían recién, la manera en que está apuntalada un sector de la casa de la familia que estaba colindante a este predio es impresionante. Afortunadamente, hay otra parte de la casa que estructuralmente no sufrió daños. Hablamos hace un ratito y de ahí obtenemos este dato con la municipalidad, con el secretario de Políticas Sociales, para actualizar. ¿Cuál es la cantidad de viviendas real que han relevado hasta el día de hoy, dos días después? ¿Qué daños han relevado? ¿Cómo va a ser la asistencia finalmente que le van a dar a todas las familias? Hay algunas que llevan mucho más tiempo y hay otras que obviamente ya han podido reparar tanto vidrios, portones y demás. Vamos a escuchar lo que nos decía hace un instante nada más. En este lugar, Raúl Lacaba, el secretario de Políticas Sociales de la municipalidad. La actualización a esta hora ya estamos en 60 familias afectadas, que eso varía como está a la vista. Mientras más cerca de lo que fue el epicentro de la explosión, los daños han sido mayores y a medida que te vas alejando, por ahí los daños son menores, son de menor medida, como lo que es rotura de vidrio y nada más. Pero estamos en 60 familias afectadas y 60 familias de las cuales ya hoy, en lo que va del día, nos van a quedar solamente 17 para mañana para concluir con las 60 familias ya que cuenten con los recursos económicos para poder llevar adelante los arreglos que necesitan para un poquito volver a la normalidad. De esas 60, ¿cuántas con daños graves? Y tenés, bueno, a la vista, tres que han sido las más graves y después tenés otras aproximadamente 17 que han sufrido daños de lo que es, por ejemplo, puertas, rejas, ventanas. Son, digamos, lo que decimos graves. ¿Por qué? Porque esto implica por ahí la pérdida de seguridad. Entonces, hemos tenido que acelerar los tiempos y por eso hemos hecho los primeros pagos ya ayer mismo. Esas primeras 20 ya tuvieron el pago. Hoy se llevaron adelante prácticamente otras 20 más que estamos abonando en este momento y nos van a quedar 17 para mañana. Así que... ¿El compromiso de la municipalidad es afrontar todos los gastos que ha ocasionado esta explosión en todas las viviendas? El compromiso de la municipalidad era ayudar en un trabajo que ha llevado adelante tanto las trabajadoras sociales como los equipos técnicos de arquitectos que han visto los daños más, digamos, más significativos para la vivienda. De todas formas, en estos casos, por ejemplo, salvo la casa que tenemos atrás, que ha recibido, digamos, un impacto más profundo de estructural. El resto han sido daños ligeramente, digamos, que el municipio ha podido cubrir y hemos podido dar rápida respuesta, digamos.